Hola, ¿cómo les va? Aquí en este nuevo contenido de Líderes y con Marcial Pérez. Si uno habla necesariamente de lo que tiene que ver con neurociencia, es imposible no recurrir a su nombre. Alguien que de alguna manera nos ha abierto la cabeza de lo que tiene que ver con esta ciencia aplicada tanto en el ámbito educativo, laboral y en otros segmentos, y que nos da realmente un salto de calidad, un plus insolayable en estos tiempos, a esta altura. Bueno, sobre este tema y otras cuestiones vamos a hablar con él. ¿Cómo andás, Marcial? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Walter? Un gusto estar aquí. Un gustazo enorme y sé que justo te agarré en Bahía, lo que no es fácil, siendo que hoy estás residiendo en un país en un momento impensado, inclusive para vos, en Nigeria. Sí, sí, la verdad que para mí ha sido una sorpresa mi traslado. Pero bueno, todo de alguna manera cerró para que fuera a trabajar allá durante un tiempo que ya va, creo que voy hacia el año ya de estar allí. De hecho estás pronto a volver, o sea que... En una semana vuelvo, así que, pero bueno, siempre es una experiencia linda. Bueno, a ver, ¿cómo llegás allá y de qué manera y a través de qué empresa? Contanos un poquito para la gente. Bueno, sí, en mayo me llamó una empresa italiana que es dueña de tecnologías de plantas industriales, de distintos procesos, en este caso son plantas de fertilizantes, para poner en marcha dos trenes de producción nuevos en Nigeria. Y bueno, yo había trabajado en la misma industria acá en Bahía Blanca, así que ellos ya tenían mi nombre... Ya conocés el paño, digamos. Claro, claro. Y bueno, estaba trabajando un poco en Bahía, un poco en Salta en aquel momento, también en el ámbito de la industria, porque la realidad es que yo siempre he financiado las neurociencias con ingeniería. Está muy bien. Así ha sido. Por eso me ha llevado bastante tiempo, ¿no? Y bueno, negociamos durante un tiempo y me interesó el proyecto y tomé la decisión de irme sabiendo que, bueno, no es fácil, porque cuando uno se va deja a todos los clientes aquí y después hay que volver. Así que no sé, por ahora me he ido y veremos, vuelvo de vacaciones de vez en cuando. Un día te escuché una tarde en un programa de un amigo de Fabián Rodríguez, a la cancha su programa radial, ya lleva varios años, y me quedé totalmente enganchado. Primero, ¿quién es este hombre? A ver. Y después escuchándote, digo, ¿en cuántas cosas tenemos que tener una apertura un poco más grande en lo mental para darnos cuenta de que todo evoluciona y no podemos quedarnos en esa zona de confort que habitualmente los seres humanos tenemos, ¿no? Es así, la neurociencia es eso. Sí, porque digamos que la psicología, las neurociencias, la filosofía también, los estudios antropológicos, yo creo que tienen alguna dificultad y es que luchan contra el pensamiento heurístico, ¿no? Este modelamiento que hacemos los seres humanos aproximados del comportamiento nuestro y de otras personas y de las organizaciones humanas, que tratan de reemplazar el estudio científico. Pero la realidad es que los gobiernos que se han animado a tomar este conocimiento o instituciones, se han beneficiado, ¿no? En Estados Unidos ya se aplica hace muchos años, lo aplican en la política, pero también lo aplican, por ejemplo, en las fuerzas armadas, cómo entrenar sus cuadros. En el deporte. En el deporte, mucho. Entonces digo, bueno, si la ciencia se aplica ya en tantas disciplinas, a ver, en la medicina nadie lo discutiría. No es casual, no, claro. En la ingeniería tampoco. ¿Qué nos cuesta tanto admitir ese tipo de situaciones? Yo creo que sería, de alguna manera, dejar de lado algunos, como le llaman... Sí, prototipos de pensamiento que son también prejuicios, ¿no? Son esos modelos de entendimiento de cómo, por ejemplo, en este caso, debería liderarse una comunidad, una sociedad. Entonces, claro, pero nuestro cerebro no quiere salirse de esas estructuras, porque se resiste, porque ya encontró quizás a algún líder que se adapta a ese pensamiento. Y ya me llevaste a un terreno que me encanta, el de los líderes. Acá hay una trilogía que arrancó con Cerebro que aprende. Vamos a mostrar la tapa de lo que es este libro. Vos hiciste, cuando habló de una trilogía, porque justamente empezaste a gozar en contenidos literarios, situaciones que justamente tienen que ver con la neurociencia y van más allá, inclusive. Luego siguió con Mente Deportiva. Este especialmente me atrapó mucho, porque, bueno, estaba yo hundeando mucho el tema de los formativos, del nivel cognitivo de los chicos, lo intelectual, una cantidad de cuestiones, y realmente me interesó mucho ahondar sobre este libro. Y el tercero, que es el último, y acá vamos a recalar un poco, tiene que ver con Líderes de Mente. Todos contenidos que yo, sinceramente, le digo a la gente que si lo puede husmear un poquito, se va a encontrar y se va a sorprender. Porque justamente son espacios que me parece que nos abren muchísimo la cabeza y el pensamiento. Cuando hablás de líderes, la pregunta es, ¿se nace líder o se aprende? Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que hay una composición, pero creo que, más allá de lo que nos toca, creo que las virtudes de liderazgo son importantes, apropiárselas y que seamos educados en eso. Porque tiene que ver con, a veces, el liderazgo personal, ¿no?, en la propia vida, pero a veces nos toca, digamos, en nuestro círculo de influencia, trabajar con gente y podemos también liderar un grupo. Entonces, yo creo mucho en la capacidad de aprender a ser un buen líder, ¿no es cierto? Tiene que ver con, por supuesto, algunos valores humanos, pero también tiene que entender con, digamos, tiene que ver con perseguir objetivos por sobre los egos personales. Esa es la gran batalla que quisiera haber, ¿no? Bueno, ahí está. Con relación a lo anterior, existen los líderes silenciosos, y son líderes, y también existen los otros de carácter que influyan ánimo, que insuflan ánimo, carácter, energía y tantas otras cuestiones. Pero bueno, con relación al tema que decías después, está claro que muchas, las ambiciones personales, las mezquindades, y a veces ese perseguir metas que a veces son, hasta casi imposibles, pero en la cabeza de uno, permanecen y se tornan a veces sin tener en cuenta al otro, o sea, no importa de qué manera, pero hay que llegar. Hacen de que esa búsqueda se torne a veces totalmente muy compleja para todo el entorno que se desenvuelve ese personaje. Y pasa con los líderes que terminan siendo nefastos, ¿no? Que llegan a un sitial, pero luego de encaminarse por un camino que no es el ideal, ¿no? Suele pasar. Sí, sí. Y además... Y sin conocimientos, sin las herramientas adecuadas para llegar ahí. Sí, creo que nuestro sistema electivo de los líderes... Basta la política. Sí, no es el mejor. No es el mejor porque no es... A ver, yo me he puesto a estudiar en los últimos años cómo lideran algunas especies animales, y en el caso de los chimpancés. Bueno, el tema de la antropología... Claro. Es muy interesante porque nosotros nos parecemos en gran medida en nuestro liderazgo al liderazgo de los chimpancés. Eso se estudió, Marcial. Sí, está muy estudiado. Acabadamente, ¿no? Sí, sí. Hay autores como Franz de Waal y algunos más. Hay quienes han estado, otros 12 investigadores, un japonés, tuvieron 32 años en el Congo estudiando justamente el tema del liderazgo animal, ¿no? Específicamente en chimpancés. Y en una manada. En una manada, sí. O sea... Y en una manada particularmente que había crecido mucho. Porque normalmente los grupos de chimpancés son de entre 40 y 50 individuos. Y esto era una manada que tenía 180 individuos. Y a partir de eso, de ese crecimiento demográfico, estudiaron cómo incidió en ellos mismos, ¿no? Y notaron que no había tantas diferencias en una toma de decisiones o en algunas fórmulas que nosotros tenemos los humanos en función de los chimpancés. Con lo cual no habla también tan bien de nosotros, ¿no? Claro, claro. Esto de ir tejiendo alianzas, de cambiar esas alianzas. Cuando se estudia el comportamiento, el grooming que hacen entre ellos, el acicalamiento para no acercarse a uno o a otro. O a veces acercarse a uno a través de hacer un vínculo con otro porque sabe de ese otro vínculo. Increíble. Bueno, eso es lo que hacemos los seres humanos. El problema está en que los chimpancés, en gran medida, lo hacen estimulados por el deseo de poder. Claro. ¿No es cierto? Más allá de a dónde lleven a esa comunidad. ¿Y en qué se diferencia con el ser humano y con el político de hoy, digamos? Que hoy, por lo menos, el que nos muestra hoy algunas gestiones nuestras de gobierno que hemos tenido y que tenemos. ¿Qué pregunta? ¿En qué se diferencia? Yo creo que en algunas culturas, poco. Y por lo menos particularmente como lo veo yo, en nuestra política, no mucho. No se diferencia demasiado porque fíjate que hay una lucha de poderes más allá de los resultados que los líderes alcancen con su trabajo para toda la comunidad. Porque el liderazgo es siempre guiar a toda una manada, una comunidad, hacia un objetivo. Lo hacen también los caribúes cuando están migrando y el objetivo es llevarlos a otras tierras donde hay pastizales, agua, pero se piensa en el sentido de la manada. Hasta perdemos la lógica de hacer un revisionismo sobre ese líder, por qué llegó ahí y qué fue lo que hizo hasta ahora para haber llegado ahí. Porque quizás lo suyo haya encadenado una cantidad enorme de fracasos, inclusive fracasos en función de no haber cumplido con ciertas cuestiones que ha prometido, promesas incumplidas, situaciones de no haber hecho un camino, digamos, loable como para llegar a ese sitial, ¿no? Es increíble. Y lo aceptamos, no pasa nada. Claro. Bueno, lo que vos mencionás tiene que ver justo con la historia de la vida de cada uno, de cada potencial líder. Y hoy en día, más que por su historia personal, porque en realidad yo elegiría un líder que me haya mostrado que tiene una sucesión de proyectos logrados, ¿no es cierto?, de objetivos alcanzados. Y en realidad más nos guiamos por esa retórica que puede tener. Y decimos, ¿y vos qué político te gusta? Y en realidad nos dejamos llevar por lo que declara. Y termina siendo un juego dialéctico a ver quién es el que, en esa batalla, ¿no?, de pensamientos, quién gana esa batalla. Pero eso no garantiza cuál va a ser el éxito de su rol de líder después. Tal cual. Sobre eso y otros temas abundan en líderes de mente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hago mucho hincapié en entender, inclusive desde los modelos antropológicos, cómo el hecho de la dominancia, que tiene que ver más con un liderazgo por el miedo, ¿no? Claro. Cómo ha estado en nuestra historia, desde la época de los romanos y antes también. Pero sigue hoy también, porque la dominancia son muchos sistemas políticos actuales y en nuestro país hay distintas corrientes que recurren de una manera encubierta a una dominancia por sobre la población. Bueno, si hablamos de un orden ya no local, sino a nivel mundial, podemos pasar por Mao, por Hitler, por Mussolini, por tantos que justamente fueron líderes, pero a través, básicamente, de... Exacto. Del miedo, del relato. El relato ha existido. Napoleón, a ver, cuando iba a una de sus batallas, digamos, él ha perdido muchas batallas, pero después él se llevaba pintores y pintaban cuadros de sus batallas. Como que eran grandes victorias, ¿no? Pintaban en un caballo, un corcel blanco hermoso, en realidad había que cruzar un burro en una imagen distinta a la que él pintaba. Claro, y él pintaba y cuando llegaba el relato a París, era el de un éxito y en realidad no tenía nada que ver con eso, habían perdido esa batalla. Y bueno, eso ya existía, el relato del que tanto uno ha hablado... El relato que tenemos a veces acá, ¿no? Claro, ya existía. Ahora digo, fíjate que ni siquiera hacemos uso de la historia para analizarnos y ver que no debemos volver a transitar caminos que han fracasado, ¿no? Y volvemos a intentar, y además seguimos suscribiendo a dogmas políticos que ya no son realmente inteligentes, ni para estos tiempos. Un masoquismo recurrente. Sí, sí, sí. Bueno, y eso también tiene que ver con que somos demasiado emocionales y poco espacio le damos a nuestras estructuras corticales más avanzadas. Como para dominar esa emoción que tiene que ver con los fanatismos, ¿no? Con el seguimiento del líder clásico que tiene décadas y que hay décadas que ya no existen, pero seguimos sus doctrinas. Pero ¿y quién dijo que eso es lo que... Bueno, vos fíjate, a mí me fascinó en su momento Robert Fonsín porque era lo que uno veía, lo que estás contando vos, y después fue una decepción. Más allá de que, bueno, uno lo valora en muchos aspectos a lo que fue Fonsín, como el padre de la democracia, de la vuelta y todas las otras cuestiones, ¿no? Pero es cierto, ese poder, digamos, de ese hombre ahí con su discurso llegando de la manera tan internacional... Yo lo recuerdo. ...era difícil sustraerse de eso, para los jóvenes, fundamentalmente, por aquel entonces. Me acuerdo cuando él surgió con sus denuncias, que realmente generó mucho impacto, ¿no? Hubo una cierta decepción en algunas temáticas, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra historia. ¿Qué pasa con el liderazgo en la mujer? Hoy, de alguna manera, yo te diría, entrando en una etapa cultural totalmente diferente que la posicionas desde otro lugar, digamos. Pero siempre tan complejo, tan difícil, ¿no? El espacio ese que la mujer, obviamente, lo harto merece, pero que a veces no es tan sencillo ocupar. Sí, bueno, es muy interesante el tema porque también aquí he escrito sobre el tema del liderazgo de la mujer. Y, bueno, en el mundo animal también tenemos liderazgos en especies como en los bonobos o como en los elefantes. Es un matriarcado, ¿no es cierto? Y la característica de los liderazgos femeninos es que tienden justamente a armonizar mucho más los grupos. Hay mucho más cohesión, son las que se encargan de... No es casual. No es casual, claro. Buscan, están muy atentas, digamos, en su capacidad de percibir emociones, que tiene que ver ya con un desarrollo antropológico para percibir las emociones del hijo que está criando. Qué buena... Claro, entonces ellas son mucho más perceptivas a las emociones, entonces, de los demás y del grupo y a tratar de mejorar ese clima emocional. Entonces es muy importante, claro, uno puede mencionarme a una u otra mujer y decirme, pero esto no es así acá. Esto es una mirada general. Después hay excepciones. Obviamente, seguro. Pero, y en el caso de la mujer, bueno, la mujer, como te digo, tiene también este rasgo, ¿no?, en los seres humanos y hay casos muy exitosos del liderazgo femenino. Lo que pasa es que también a veces se pregunta con esto de la equidad, ¿no?, de género. Decir, bueno, ¿por qué no acceden? Estos días también había, no me acuerdo en qué ámbito era, el poco acceso de la mujer a puestos... De trabajo. De liderazgo, ¿no? En determinadas empresas. En segmentos, sí. Pero también tiene que ver con una cuestión ligada a la química, como, por ejemplo, el caso de la testosterona. Nosotros en los hombres tenemos una relación de 10 a 1, ¿no?, en testosterona de hombres a mujeres. Y la testosterona, esa hormona que nos impulsa al poder, ¿no?, es más, tiene una concentración mayor en el cerebro y en el cuerpo humano, entonces, del hombre. Sí, sí. Entonces, es natural ver que el hombre busque esos puestos de poder más que la mujer. Hacemos más ruido, en muchos aspectos. Claro, necesitamos ese poder. Entonces, no hay que... Claro, a veces el hombre cuando accede le quita espacios a la mujer, pero también a otros hombres. Claro. Porque la competencia es... Sí, 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 claro. Así como pasa en el mundo del ser humano, en los leones pasa mucho, ¿no? Los leones con más testosterona son aquellos que tienen esa melena oscura, son los que tienden a liberar. Y con los que prevalecen, claro. Claro. Te llevo un poco al terreno del deporte, que me encanta, y fundamentalmente a los planos formativos. Y vos sos un hombre que te interesa mucho eso, porque la neurociencia aplicada al deporte, al fútbol, en este caso, es algo que ya está. Y yo creo que en las grandes ligas es insolayable. Ya está. Yo digo que el aspecto intelectual juega un papel preponderante en la toma de decisiones, en cualquiera, en cualquier caso. Y en el deporte, obviamente que también. Bien, ¿cómo se trabaja eso en el joven, en el joven deportista? Lo asimila rápidamente, es difícil de concentrar. La neurociencia aplicada al deporte, a lo formativo en este caso también. Es cierto, sí. En el caso del desarrollo de las funciones ejecutivas centrales, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuesta, la memoria operativa, básicamente estas tres funciones ejecutivas, es muy importante que se trabaje en los niños hasta los 19 años. Porque los futbolistas que realmente se destacan, fíjate, los entrenadores con experiencia te dicen que si ya a los 19 años no mostraron algo difícil, que después lo desarrollen. Que pueda explotar. Claro, que pueda explotar. Entonces, y bueno, esto es consistente con este desarrollo de sus funciones cognitivas o ejecutivas que mencioné. Entonces, sí, perdón, después puede de pronto explotar en el plano físico porque hay un momento, digamos, que el futbolista o el deportista corporalmente está más trabajado y más. Pero en ese aspecto, digamos, en el cognitivo, en la toma de decisiones, el jugador ahí ya te mostró hasta dónde puede dar. Sí. O sea, después puede explotar en otras cuestiones. Sí, pero en ese sentido que es en la toma de decisiones, justamente, es donde el jugador va a demostrar si está para algo superior. De hecho, los estudios que se han hecho en jugadores de fútbol de las ligas más exigentes han demostrado que midiendo esas funciones ejecutivas y algunas más propias que son la estimación de trayectoria, la anticipación en el fútbol, por ejemplo, han dado resultados más elevados. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente en los futbolistas destacados hay una cuestión que reside en el cerebro, que se ha desarrollado mejor. Y, perdón, ante un fútbol que hoy no da espacios, es mucho más presionante y demás, la toma de decisiones tiene que ser muy rápida. Claro. O sea, se ejecuta rápidamente. Y además es algo muy interesante, porque uno tiende a pensar, bueno, nuestro cerebro funciona como una videocámara, ¿no? O que estamos observando, procesamos y damos respuestas. Y, en realidad, nuestro cerebro funciona mucho más que eso, anticipando lo que yo espero ver. Entonces, ya hace una búsqueda. Claro. Entonces, quiere decir que tengo que tener un cerebro preparado para detectar lo que él sabe ejecutar. Bueno, mirá, se decía de Juan Roma Riquelme que parecía lento, pero era una luz, ¿eh? Claro, claro. Que ya sabía antes de tomar el balón lo que iba a hacer después. O sea, ya él tenía la jugada posterior antes de tomar el balón. Con lo cual hablaba de un jugador que tenía la mente totalmente desarrollada, ¿no? Que, de hecho, muchos futbolistas lo tienen eso. Pero, bueno, de Riquelme especialmente, porque, bueno, en ese aspecto no era lento, era todo lo contrario, ¿no? Claro. Bueno, vos lo mencionaste y, en realidad, en esos jugadores hay un desarrollo intelectual, pero cuando hay un intelectual de estas funciones ejecutivas, que a veces están muy desarrolladas, orientadas al fútbol, pero no necesariamente orientadas a otras disciplinas para las cuales no se han instruido, ¿no? Claro. Pero, digo, un muchacho como Riquelme también es un muchacho que, cuando vos lo escuchás declarar, tiene una inteligencia. Maradona también. Perdón, con un vocabulario muy, muy escaso, de muy pocos adjetivos y verbos, pero que los utiliza de manera brillante y con una capacidad de resolución, a mí, sorprendente. Sí. Sorprendente. Y no es casual. Porque es reflejo, es para la respuesta, para la ironía, para... Exactamente, hasta para la ironía, Maradona también se caracteriza. Bueno, ahí está, no, seguramente, claro, Diego también. Sí. Sí, sí, claramente. Ellos saben ver lo que otros no ven, por ejemplo, en el terreno de juego son capaces de ver un espacio, ya saben cómo se mueven sus compañeros, entonces anticipan la jugada mejor. Con algo marcial que la gente desconoce, porque la mayoría de los hinchas, de la gente que hay partido de protección, los ven desde un escenario donde, casi como un dron, el jugador está a nivel de piso, con lo cual la relación es totalmente diferente, ¿no? Con lo cual esas resoluciones son maravillosas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que cuesta. A mí me pasa, no sé si te pasa a vos, cuando decís, ah, la tiene que tirar allá, y la tira allá. Claro, vos lo ves tan fácil, pero a nivel de piso, ese tipo es un fenómeno, es un crack. Porque él está... Está bien, claro, y ve la jugada, y la vio, ya está, y digo, qué bueno, hizo lo que uno pensaba. Claro, él lo está haciendo dentro de la cancha, dámelo. Pero si uno se para a nivel de piso con él, no la ve. No, no, ni a menor idea. Es maravilloso. Es muy llamativo. Es maravilloso. Y si ver el fútbol, desde donde lo ven ellos, uno entiende la complejidad del juego. Bueno, ¿y qué complejidades encontraste en Nigeria? Porque, bueno, yo estuve en Sudáfrica y había todo tipo de complejidades, pero había dos Sudáfricas, una Sudáfrica, digamos, de primer mundo, y la otra un poco escondida, ¿no? Con un 13% de gente de raza blanca, y el resto, todos habitantes de raza negra, y todavía con esas situaciones más allá de Mandela y demás, que todavía siguen subsayendo, ¿no? De racismo y demás. ¿Qué ves en Nigeria como país, cómo te manejas siendo una persona de raza blanca, dentro de una comunidad que en general es negra? Sí, sí. ¿Y qué tipo de visión en cuanto a un país que debe tener sus problemáticas muy serias, de desigualdad, más que nada, no? Sí, bueno, lo primero que quiero mencionar es el hecho de que esto de hablar de gente blanca y negra, ellos lo hacen con más naturalidad que nosotros. Qué bueno, bueno, fantástico. El gerente del hotel, yo le dije, había estado hablando con tal persona, y me dice, ¿pero era blanco o negro? Mirá. Ellos lo dicen con naturalidad. Yo hubiera quizás eludido mencionar si era blanco o negro. Hubiera buscado otro rasgo que me era difícil encontrar. Eso no es fácil. Por suerte yo noto que en nuestra comunidad, pasa en Bahía, pasa cuando vamos a una playa, a veces a un senegalés, no, no, es como que, no sé si ellos se deben sentir de alguna manera disgregados, pero me parece que no pasa esa sensación de nosotros hacia ellos de connotaciones que en otros países a esta altura son inaceptables, ¿no? Sí, sí. A ver, hay un racismo, y acá quiero mencionar algo. Yo vi cosas muy serias en Sudáfrica, que me resultaban totalmente chocantes. Porque el gran poder lo tienen los blancos y lamentablemente vi cosas que realmente se tornan incomprensibles a esta altura de la vida, que sigan existiendo ese tipo de situaciones. Sí, uno se podría preguntar por qué los blancos siempre han dominado en distintos países. Bueno, un día Muhammad Ali, que quizás no has visto el video, con un periodista diciéndole, yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué Jesús es blanco y ojos celestes? ¿Por qué los ángeles son blancos? ¿Por qué...? Bueno, casi un creer Muhammad Ali, realmente, si hablamos de un personaje de esos líderes y de alguna manera que generaba idolatría, bueno, nada, un personaje maravilloso. Sí, las entrevistas de Ali son muy grandes. Excedió el deporte largamente. Sí, sí. Y bueno, dentro de lo que yo he visto, a ver, es un país con mucha pobreza, que tiene 200 o más millones de habitantes, son muchos, que es el país de mayor PBI de África, dentro de la pobreza que tiene. Sí, sí, es el país más rico de África porque tiene recursos naturales. De minerales, ¿no? De minerales. Entonces, y bueno, y también tiene gente nigerianos y el mismo gobierno que están trabajando e invirtiendo, ¿no? Particularmente yo trabajo en una empresa que tiene, no son accionistas, hay un dueño, ¿no? Se llama Dangote. Y este hombre es dueño no solo de estas dos plantas industriales de fertilizantes, sino de plantas de cemento. Empezó con el negocio del azúcar. Tiene otras plantas petroquímicas, está invirtiendo, tiene mucha riqueza y lo está invirtiendo. Lo bueno es que la empresa invierte en este país. Sí, 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 claro, invierte y bueno, está generando mano de obra, trabajo, actividad, dinámica. Tremenda la mano de obra que tiene todos sus desarrollos. A la mañana cuando yo voy hasta la planta, que son 20 kilómetros, tardo casi una hora en hacer 20 kilómetros porque las carreteras están destruidas. Y vamos siempre con los escorts, la guardia armada, que van con sus fusiles. Bueno, uno percibe toda esa pobreza, pero hay gente que está... Esta foto, decime algo de esta foto. ¿Qué haces en la playa ahí, tocando la guitarra? Un domingo en la playa, tocando la guitarra con este suizo, nos juntamos a tocar y estaban... Nosotros vamos a la playa y estos muchachos armados están ahí bajo una sombrilla al lado nuestro. Es increíble. Todo el tiempo. Entonces van a las 9 de la mañana y se van a las 7 de la tarde ellos. Mientras estemos nosotros, están. Y bueno, yo les propuse alguna foto rara. La verdad que sí. Y te salió, ¿eh? A algunos les cayó mal porque, claro, a nadie les agrada ver un arma. Pero con esto yo quería mostrar, esta es la realidad con la que vivimos. Y ellos son nuestros compañeros de trabajo. Claro. Yo los valoro mucho porque... ¿Sabés qué me hiciste acordar? Hay un... Le hice una nota en CNN Radio y en la nueva provincia a un padre, un cura, Juan Gabriel... No, Gabriel Arias. Fan enfermo de Racing que está en Mozambique. Pintó la iglesia allá en Mozambique de Racing. Y hace una obra realmente interesantísima en Mozambique. Lo vengo siguiendo hace rato. Inclusive arma becas para traer chicos de Mozambique a estudiar a la Argentina, a la Universidad Católica de Buenos Aires. Bueno, nada. Y a veces en las redes sociales le ponen, esto también es Mozambique. Imágenes que son, ¿viste? Oye, si no puede ser que pase esto. En una moto capaz que 8, arriba la moto, una motito. Un cebu, no una vaca, pero algo parecido a un cebu, no sé. Adentro de un 4L, este y yo. Y digo, esas situaciones también se deben plantear en Nigeria. Cosas insólitas. Cosas insólitas. Bueno, esto no deja de serlo. Yo voy todas las mañanas. Bueno, ahora ya después de tanto tiempo, cada vez menos. Pero he sacado tantas fotos desde el colectivo de situaciones. Qué experiencia, Marcial. Qué experiencia fantástica. Y a veces saco fotos así de manera masiva y las miro cuando vuelvo y descubro rostros. Porque, claro, no les gusta que uno les saque fotos y es entendible. Pero a veces las expresiones son de lo más variadas. Y sí, claro. A veces reacciones... Este hombre, este cura hasta armó un equipo de fútbol, lo fundó allá, ¿no? Una cosa, ¿viste? Y bueno, nada. Y él dice, mi lugar en el mundo es este. No lo cambiaría por nada. Sí, sí. Totalmente mimetizado con Mozambique. Bueno, se habrá encontrado con esa comunidad que lo ha recibido. Porque también pasa esto. Bueno, esto es maravilloso. Sí, sí. Realmente... Los chicos, este, nada. ¿Verdad la sensación de que hay tanto por hacer, no? En ese lugar. Son chiquitos que hasta a veces deben pasar hambre porque están pidiendo siempre, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Son, este, hay barrios alrededor donde vivimos nosotros que son muy, muy humildes. Claro. Y los domingos aparecen en la playa y nosotros estamos y le tenemos que decir a la guardia, déjenlo, porque los echan. Claro. Déjenlo por temor, porque vienen los chiquitos. Seguro. Me parece peligroso, claramente, pero... Este, y compartimos y a veces bailan y nosotros los filmamos, los mostramos, este... Es fantástico. Sí, compartimos mucho con ellos, con algunos adultos, inclusive, que están ahí. Y bueno, ¿cuál es tu desafío de aquí en más? Este, es permanecer mucho tiempo allá, tenés algún, este... Bueno, tenés hijos grandes ya, en ese sentido, ya hiciste la campaña, estás tranquilo, cada uno hace lo suyo, tres. Tengo tres hijos, sí, sí, ya cada uno está orientado a su profesión y con sus propios proyectos, con lo cual me da cierta libertad para... ¿Qué te conmueve de Marcial en estos tiempos, hasta la altura de tu vida? Y a mí me da, yo tengo, particularmente estoy pasando por un periodo donde tengo una decepción tremenda con mi país, con la clase política de mi país. A veces me noto y me descubro escribiendo alguna expresión que puede ser chocante porque estoy decepcionado, porque tengo 58 años y lamentablemente tengo que decir que yo ya no voy a ver un país creciendo. Hemos pasado por varias frustraciones, por muchas decepciones. Sí, pero siempre aposté, siempre aposté, siempre creí, siempre fui optimista. Mirá, cuando escribí el primer libro, yo hablaba de las posibilidades de transformar la vida de un chico, de un adolescente a partir de un cambio educativo que nunca llegó, ni tenemos hoy esta educación, porque a ver, la educación hoy tendría que centrarse más en desarrollar esta, por ejemplo, esta inhibición de respuesta o esta flexibilidad cognitiva para que el chico siga solo. Bueno, en ese chico vos lo podés llevar y ponerlo en el plano de un país y acá no tenemos nada resuelto estructuralmente, o sea, ni una política estructural educativa, ni una política estructural económica. Según el gobierno de turno, el color que sea, modifica todo lo hecho y cambia y son 180 grados de diferencia aquello y así es imposible. Igual, insisto siempre con algo, el poder de reacción es tan grande que tiene este país que a pesar de todos los desaguisados que hacemos y vamos a seguir haciendo, seguimos reaccionando, seguimos teniendo poder de reacción. Y solo con hacer bien las cosas un poquitito, en un puñado de años, estamos otra vez ahí, de pie. Es increíble. Sí, sí. Yo lo que creo que este país, si tiene alguna esperanza, es porque aprendamos a elegir de la mejor manera nuestros líderes. Sí, sí, claro, lo que hablábamos hoy, pero hacer un revisionismo sobre qué hizo ese para ser líder hoy, para que me lidere a mí o a una sociedad entera a través de acciones de gobierno. ¿Qué extrañás, literalmente, estando en Nigeria? ¿Qué es lo que extrañás? Extraño mi gente, mis amigos, mi familia. Es extraño, por ejemplo, caminar... A ver, mi lugar en el mundo es Bahía Blanca. Yo vivo acá. Cuando vengo, vengo a Bahía y disfruto caminando acá, no importa qué otros lugares hay en el mundo, porque antes de venir, a veces me paso un día en Ámsterdam o en París, pero yo extraño venir a Bahía. No importa. No, dejas ir a tu lugar en el mundo. Es mi lugar. Entonces, sí, extraño este lugar y disfruto mucho. Es más, cuando vengo no me quiero ir a otro lugar. Quiero estar acá en Bahía porque disfruto de lo simple, de salir a caminar por la calle Alem, quizás. Tal cual, tal cual. Y juntarme con mis amigos, con por un asado. Ni más ni menos que eso. Simple. Claramente. Y eso allá se siente mucho porque no... Siempre primero se habla en otro idioma. No hay argentinos. Las culturas son muy distintas. Ni siquiera puedo hacer los chistes que haría acá porque no me los entienden. Claro, tal cual. Exacto. Vos tenés que adaptar a ellos, ellos no se van a adaptar a vos. Exactamente. Entonces, igualmente uno trata, y por lo menos con los nigerianos que están trabajando allá, he hecho un vínculo excelente. Y me escriben ahora, estoy acá de vacaciones, me escriben a diario. No intercambiamos. Entonces, quiero volver también a trabajar con ellos. Hay muy buena gente, gente muy capaz en Nigeria, muy buenos ingenieros. Seguramente, claro. Y bueno, también ahora acá, en lo que es lo laboral, extraño trabajar con ellos. Bueno, que te sigas enriqueciendo, como sueles hacer permanentemente, porque sos una persona inquieta y nada, fundamentalmente me interesa que no pares. Estos tres han dejado una marquita, así que seguí, seguí en esa agenda que no sirve, no sirve de mucho. Y ojalá pueda volver a seguir haciendo esto acá. Nos vamos a reencontrar pronto. Sí. ¿Dale? Sí. Gracias, Marcial, un gustazo. Gracias a vos, Walter. Gracias, querido. Muy amable. Bueno, con Marcial Pérez, prontamente, muy pronto, vamos a estar con un nuevo contenido de líderes. Muchas gracias. Gracias.